La Fiscalía General de la Nación informó acerca de la desarticulación de una banda que había hurtado más de 200 millones de pesos en fleteos en hechos ocurridos en Bucaramanga, Barranca Bermeja y Cúcuta. Con este importante resultado que estamos presentando en el día de hoy, se está colocando tras las rejas a una organización delincuencial que es la que más nos estaba colocando hurtos mediante la modalidad del fleteo en todo el nororiente colombiano. Y esto porque estos capturados, estos ocho ciudadanos que fueron judicializados, habían realizado hurtos mediante la modalidad de fleteo en Bucaramanga, Girón, Florida Blanca, en Barranca Bermeja y en Cúcuta. Según la Fiscalía, se pudo establecer que marcaban a sus víctimas desde que llegaban a las entidades bancarias, posteriormente las seguían y las intimidaban con arma de fuego y de manera violenta les exigía la entrega del dinero. A estos capturados le fueron imputados ocho de los últimos casos de fleteo que quedan esclarecidos de esta forma a través de esta judicialización con estas capturas a estos ciudadanos. Fueron llevados y presentados ante el juez de control de garantías ante quienes se legalizó la captura, se formuló imputación y se impuso medidas de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Estas capturas se realizaron en operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía Nacional en las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta.